Buenos días, soy Francesc Miralles y tengo el placer de participar en este encuentro en el que creo que vais a hablar de la felicidad. ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué es esta palabra que ha provocado tantísimo debate en filósofos, gente de todas las disciplinas, miles, decenas de miles de libros sobre este tema, tratando de analizar qué es lo que la quita? Yo en los 52 años que llevo en este mundo lo que me queda claro para mí es que la felicidad personal, cualquier cosa que sea, está muy unida a nuestro sentimiento de utilidad. Cuando nos sentimos valiosos, cuando estamos aportando al mundo, cuando nuestros actos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros pensamientos incluso marcan la diferencia en la felicidad de otro, cuando ayudamos a aliviar el sufrimiento del mundo, que es lo que animó a Siddhartha Gautama, que llegaría a ser Buda, a lanzarse a los caminos para descubrir la verdad sobre el sufrimiento, entonces nos sentimos felices porque somos útiles y nuestra presencia en el mundo de repente cobra un sentido. Nos sentimos infelices en cambio cuando la vida se convierte en un envoltorio vacío, cuando los actos que hacemos no nos parece que tengan un sentido o que tengan un peso en los demás y por lo tanto no tenemos un papel en el gran juego de la vida. Eso nos indica que el camino más seguro a la felicidad sería indagar un poco en nuestros talentos, descubrir qué es lo que podemos ofrecer a los demás, cómo podemos ayudar a aliviar su sufrimiento, qué podemos hacer para embellecer el mundo y a partir de ahí entregarlo y estar contentos con nuestro papel mientras estemos aquí. Por lo tanto, sed muy felices, dar lo mejor que tengáis y tomemos todo esto también con un poco de humor y distancia y cariño entre nosotros porque también son ingredientes de la felicidad.